El pueblo mirando también está apoyando. El pueblo mirando también está apoyando. ¡Sí, señor! 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 ¡No queremos represión! ¡Vivo los tenemos! ¡Vivo los tenemos! ¡Vivo los tenemos! ¡No somos bien! ¡Viva esta venida! ¡Cuéntanos bien! ¡Vivo los tenemos! ¡Chinga a su madre! ¡Penar presidente! ¡No somos el PRI! ¡No somos el PRI! El pueblo mirando también está apoyando. ¡Estamos unidos a más que más vencidos! ¡Vivo los tenemos! 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 ¡Vivo los tenemos!